7. Hojas de mango, rafia y flores son lo necesario para la elaboración de las milenarias ofrendas tradicionales, los ramilletes soques. Esta ofrenda es mucho más que un arreglo floral, ya que desde su recolección forma parte de un ritual. Tradicionalmente participan los hombres en su preparación, sin embargo, cada vez son más mujeres los que se suman. Se consideran recolectores, costureros o ensartadores. Comprendimos de mi abuelo, de ahí a mi tío, antes lo hacía mi abuelo, después mi tío me enseñó y ya, ahí como ya, agarrando. Es un, como que le dijeran, es una costumbre que ya nos enseñaron desde hace tiempo y es para, para la, para una ofrenda al altar, a las imágenes. ¿Usted le ofrece su trabajo? Se ofrece, se ofrece el trabajo a la imagen, sí. En el marco de la celebración de San Marcos participaron ensartadores de varios municipios de la entidad como Chiapa de Corzo, Suchiapa, Ocozocoautla, Ocuilapa, San Fernando y Amatenango del Valle. Yo con año se venía realizando esta actividad que era organizada por Cuneculta a través de culturas populares. Se dejó de hacer en el 2011, que fue la última vez en los que participaron los municipios que tienen esta actividad, como son Carranza, Chiapa de Corzo, San Fernando, Tuxtla Gutiérrez, Ocozocoautla, Acala y Jitotol, que son los que realizaban esa actividad y participaban en este encuentro de ramilleteros. Ya con las flores y plantas reunidas, las ofrendas se realizan con respeto. Cada ramillete requiere entre dos hasta ocho horas de elaboración dependiendo del diseño, y los maestros ramilleteros se ensartan y cosen una a una, con hilo y aguja, cada planta, hoja y flor. Este tiene, está en soque, es joyonaque, que significa flor costurada o flor amarrada. Como podemos ver, pues, son unas hojas de mango que van costuradas, van enlazando unos cigarrillos en los cuales se va haciendo como una carrillera que posteriormente van colocando o van formando dibujos que podemos encontrar diversos dibujos como es el cáliz, el calvario, el gallo o el espíritu santo representado en una paloma. Esto va cambiando, bueno, las técnicas y los diversos dibujos que se van formando en ellos van cambiando conforme los municipios. Hace algunos años, los hacedores de este arte no permitían que cualquier persona aprendiera la elaboración de ramilletes. Primero tenían que hacer un ritual, con el son del ramillete, para la pedida de permiso. Pero, en la actualidad ya no es así, al contrario, las nuevas generaciones han perdido el interés de esta actividad. Se usa palenque, bombonvilia, siempre vive, y hoja de mango. Esa es una, sí, todo el material que, duro. ¿Todo costurado a hilo de qué? Con rafia. Muy, no muy, este, son muy aficionados la generación, son pocos los que, sí. Con imágenes de Pedro Robles, Patricia Montesinos Núñez, Noti 13.